Bien, vamos a continuar con el esquema de esta práctica. En concreto vamos a realizar alguna variante. Bien, para ello lo que vamos a hacer es parar la simulación y vamos a generar un nuevo esquema. Hemos cerrado el anterior y aquí en la ventana de administración de proyecto vamos a añadir un nuevo esquema. Y esta es la ventana del esquema número 2. Como vamos a aprovechar parte del esquema número 1, añadiendo más cosas, vamos a coger también el esquema número 1 y vamos a seleccionar todo el circuito, lo copiamos, CTRL-C, cerramos esta ventana del esquema número 1 y lo pegamos, CTRL-V. Por lo tanto vemos que tenemos la opción de copiar y pegar como en cualquier programa de Windows. Bien, en este esquema lo que vamos a hacer es modificar parte de la válvula. Para ello pulsamos dos veces sobre la válvula y vamos en concreto a eliminar el pulsador. Para ello seleccionamos el pulsador, suprimimos y le vamos a añadir un nuevo órgano de control o de mando. Vamos a seleccionar para la posición izquierda de la válvula, 3, 2, normalmente cerrada, un accionamiento de control de tipo soledad, una bobina. La bobina por la cual hipotéticamente va a circular la corriente que va a ser la que genere la fuerza que permita conmutar la válvula. Bien, pues ya tenemos la parte del circuito, en este caso neumático, de potencia. Y ahora vamos a proceder, en este caso también, a añadir un circuito electrotécnico. Para lo cual abrimos de nuevo la ventana de administrador de librerías. Y en concreto vamos a buscar, pinchamos en librerías y vemos todas las librerías. Como vamos a diseñar un circuito electrotécnico, vamos a la sección de controles eléctricos, cogemos la europea y vamos a añadir, en primer lugar, la alimentación. Cogemos una alimentación de 24 voltios de continua, arrastramos, igual que hacíamos, en el circuito neumático y luego vamos a coger un común a 0 voltios. Vamos a añadir también, en controles eléctricos, vamos a añadir un pulsador. En la opción, en la categoría de interruptores, tenemos la opción de el pulsador normalmente abierto. Lo arrastramos y lo colocamos. Y ahora vamos a darle una etiqueta. Las etiquetas, los normales, colocar etiquetas normalizadas para un pulsador, el símbolo, la letra es S, como es el primero S1. Y entre paréntesis vamos a añadirle una nomenclatura que no es la normalizada, pero que se utiliza muy a menudo, que es, como es un pulsador de marcha, PM número 1. Vemos que podemos colocarla etiquetándonos de la gana, lo normal es colocarlo en la parte izquierda del componente. Y vamos a hacer ahora lo mismo, pero vamos a añadir otro componente nuevo que va a ser como componente de salida. Ahora, en este caso, buscamos el solenoide. Arrastramos el solenoide. Y lo mismo, el solenoide va a tener una etiqueta que, normalizada, va a tener la letra Y, como es la primera número 1. Le damos a OK. Y de nuevo vamos a colocar, seleccionamos la etiqueta y la colocamos en la parte izquierda del componente. Ya para finalizar, lo único que nos falta es conectar todos estos componentes entre sí. Para ello, en la opción de líneas, seleccionamos el cable eléctrico. Igual que hacíamos si conectamos los componentes neumáticos, pues ahora vamos a cablear los componentes eléctricos con cable. Pinchamos desde el punto inicial hasta el punto final en los tramos que queramos conectar. Ya estaría conectado todo el circuito electrotécnico. Bien, vamos a cerrar ya el administrador de librerías. Y vamos a ver que podemos hacer alguna opción que es muy importante en cualquier circuito. Por ejemplo, vamos a, en esta barra lateral, vamos a aprovecharla y vamos a añadirle un recuadro para separar la parte electrotécnica. Este cuadro, pulsando dos veces, podemos seleccionar el tipo de línea y vamos a definirlo con color, en este caso un color azul. Lo mismo vamos a hacer con el circuito neumático. Cuando cologemos este mismo cuadro, hacemos control C, control V y lo que vamos a hacer es, en este caso, redimensionamos el cuadro que va a estar asociado al circuito neumático. Cambiamos el cuadro, le damos color rojo y vamos a ponerles también un texto a la parte del circuito neumático de potencia. Circuito neumático. Dejamos ahí. Vamos a utilizar texto tamaño 12, negrita y en concreto color rojo. Copiamos este texto y lo pegamos en la zona del circuito electrotécnico y lo editamos haciendo doble clic. Editamos propiamente el texto. Circuito electrotécnico. Y vamos a cambiar el color azul. Vale. Ya estaríamos en disposición de simularlos. Si lo simulamos, vamos a simular ahora solo este esquema número 2. Damos al botón de simular. Y en este caso, lo que vamos a intentar disimular es que, dándole al pulsador, en teoría va a llegar corriente a esta bobina I1 y esta bobina va a estar asociada a la bobina de la válvula de potencia del circuito neumático, que es la que provocaría la conmutación de la válvula y a su vez provocaría el desplazamiento del émbolo vástago del cilindro de simple efecto. Si lo hacemos, vemos, vamos a ver que no va a funcionar. Si damos a la simulación. Si damos a la simulación, vamos a darle a la simulación de nuevo. No funciona. Ya que no hemos asociado, vemos que no funciona. Ya que no hemos asociado la válvula, perdón, el solenoide del circuito electrotécnico al solenoide del circuito neumático. Nos faltaría, vamos a parar la simulación, nos faltaría darle el mismo nombre de la variable al solenoide del circuito electrotécnico que al solenoide del circuito neumático. Para ello, volvemos a seleccionar en el circuito neumático la válvula de potencia y seleccionamos el solenoide. En la etiqueta tendríamos que poner la misma etiqueta y uno, sin embargo, si buscamos aquí en esta barra de desplazamiento, vemos que ya tenemos disponible esta etiqueta de las múltiples que podía tener el circuito si es que tuviera varios solenoides. En este momento ya tendríamos la etiqueta de ese solenoide. La colocamos y vamos a añadir también alguna etiqueta más a los componentes, en este caso vamos a añadir una etiqueta más al cilindro. El cilindro se suele enumerar con el número del cilindro, uno, y el número punto cero. Eso identifica un cilindro, uno punto cero, dos punto cero, si es que hubiera un segundo cilindro, tres punto cero para un tercer cilindro. Y entre paréntesis vamos a poner otra referencia no estandarizada, vamos a identificar al cilindro como A. No aparece, vemos que no aparece la etiqueta, vamos a volver a escribirla, no ha aparecido, repito, cilindro 1.0 o bien en nomenclatura no normalizada A. Ahora sí que aparece. Y vamos a añadirle otra etiqueta a la válvula. Las válvulas también tienen unas referencias normalizadas, las válvulas de potencia, se numeran en función del cilindro que van a controlar, en este caso es el cilindro número 1, y siempre como segundo dígito, después del punto ponemos 1, siempre y cuando sea una válvula de potencia, como es en este caso. Le damos a OK y ya tenemos ya en este caso la válvula de potencia numerada 1.1. Bueno, vamos a comprobar de nuevo el funcionamiento del cilindro, del circuito en global. Ahora sí, verdaderamente sí que pulsamos al pulsador en el circuito electrotécnico. Vemos que sale del cilindro neumático, ya que lo que hacemos es hacer pasar corriente eléctrica por la bobina I1, que a su vez en el circuito electrotécnico tiene este símbolo, que equivale al símbolo de la bobina electrotécnica en el circuito neumático. Esta bobina lo que permite en el circuito neumático es conmutar la posición de la válvula y a su vez permite el paso de alta presión sobre el cilindro, momento en el cual sale el émbolo vástago. Si dejamos lógicamente de pulsar en este pulsador electrotécnico, tenemos la opción que cabe esperar, que es retroceso del émbolo vástago. Si lo simulamos en cámara lenta, vemos el efecto. Bien, pues ya para acabar, simplemente vamos a proceder a dar los datos de cada esquema. En el esquema número 1 tenemos el circuito ya estudiado anteriormente. Bueno, pues en este esquema podemos ver en sus propiedades, resumen de información. Vamos a cambiar el nombre. Es que práctica 1, esquema 1. Podemos poner los comentarios que nos dé la gana y podemos ponerle nuestros datos como autor. Vamos a dejarlo así. Y lo mismo vamos a hacer con el esquema número 2. El esquema número 2 es el que hemos hecho en esta práctica. Vamos a ponerle el nombre práctica 1, esquema 2. Dejando el resto de opciones por defecto en blanco. Bien, y con esto daríamos por concluido esta primera práctica. Y supongo que haré ahora en este siguiente vídeo algún esquema más para finalizar ya la práctica con todos los apartados que tiene la misma. Gracias. Eso es todo. Gracias.